La voz de Yahawá, manantiales de agua, escucha la voz para curar el alma, Shama Yasharala, Yahawá, la Hayanahua, Yahawá, un solo Dios, escucha su voz, hazlo por amor, pronto vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido, se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento, no digas que estás lejos porque no es cierto, está más cerca de lo que crees, está tan cerca que no lo ves, abre los ojos mondiales, meditando en la mañana y en la noche también, como la espuma, Shama Yasharala va pa' arriba de una por una, se levantan a la cima, nadie nos tumba, deja que la profecía te instruya, te instruya. Hey, Shalam, Shalam, una vez más, aquí haciendo otro video, aquí andamos en el jale y dije, sabes qué, vamos a hacer el precepto del día de hoy, como siempre, como lo hemos estado haciendo, poco a poco, añadiendo sabiduría, entendimiento y simplemente a veces nada más recordar lo que ya sabemos. Y primeramente, antes que todo, como siempre, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahawa, Baha Sham Yahavushai, Baha Sham Raka Qadash, y le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han estado esperando estos videos para edificación. Es tiempo de despertar, es tiempo de no, no, no decaer, no, no, este, estar, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar fuertes en nuestro espíritu, meditando siempre en esta palabra, no, la palabra de Yahawa, Baha Sham Yahavushai. Entonces, el día de hoy, el precepto del día de hoy es Romanos 12 y 12, y para no perder más tiempo, no vamos a darle, vamos a ir a Romanos 12 y 12, y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, ahí, el, el, donde me enfoqué, no, más bien fue en la, en la, en la esperanza, no, porque cuál es nuestra esperanza, y qué significa esperanza, no, y cuando vas ahí a la etimología de, de, de esperanza en el, en el griego, no, la palabra en el griego, lo que, la concordancia es, ah, G1680, y en el, y en el griego es elpis, elpis, y significa anticipar, complacer, anticipar, complacer, expectativa, confianza, fe, esperanza, no. Entonces, qué es lo que estamos esperando, y, ah, cuando, cuando estamos esperando en algo, lo tenemos que esperar con, con placer, no, anticipar, complacer. Entonces, vamos a ir a, a otras escrituras, no, para, para mirar, pues, que este versículo, no, lo tenemos que aplicar en este tiempo, porque tenemos que estar gozosos en nuestra, en nuestra esperanza, no. ¿Qué es nuestra esperanza? Vamos a ir a, a Romanos 5 y 1. Ah, este es el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1, y dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, y en este tiempo, este, vamos a estar sufriendo, vamos a estar, este, esperando, ah, en tribulación, pero nos tenemos que gloriar en todas esas cosas que pasamos, simplemente por, por seguir y guardar lo que la, la escritura nos dice, y nuestra fe es que se cumpla esta, esta escritura, no, que, que, que lo que nos dicen las promesas se cumplan. Y, pero, al, al esperar, tenemos que estar gozosos, no, en la anticipación, que, que ya está dicha, que ya está hecha. O sea, simplemente es esperar, no, y en esa es esperar, ah, tenemos que hacerlo con fe y con placer, como dice ahí la, la, la palabra, no. Entonces, ah, voy a leer el versículo 5 también. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esa esperanza no, no nos va a avergonzar. Al contrario, no, nos debe de dar fuerza y poder, gloria, no, de, de, de Yaháhuo B'Asham, Yaháhuo Shai, que sabemos que su palabra, y simplemente el estar, ah, gloriando todo el nombre, todo el día su nombre, no, ah, Yaháhuo B'Asham, Yaháhuo Shai, en nuestros labios, no, como, como dice, ah, hebreos, voy a ir ahí, hebreos, hebreos, ah, 13 y 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Dice, es decir, fruto de labios, que confiesan tu nombre. Entonces, tenemos que confesar el nombre, no, con nuestros labios, dándole ese sacrificio de alabanza. Y eso, eso nos trae gozo y alegría en nuestra alma. Ah, también otro que se me vino a la mente, ahorita, es, ah, viviendo en el Espíritu, aquí en Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, nuestro espíritu nos va a decir que esa esperanza, la confianza, la fe que tenemos es verdadera, ¿no? Y que lo que estamos esperando va a pasar. No, ahora voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, y versículo 13, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No, entonces vamos a tener que, ah, simplemente tener fe, esperanza, y amor. Y todas esas cosas se vuelven una sola, ¿no? Porque eso es el Espíritu de Yaháhuo, Ba'asham, Yaháhuo, Shai. No, como cuando vas a leer Gálatas 5, 22, donde están los frutos del Espíritu, ahí te dice que no nomás es una cosa, incluso el dominio propio también lo menciona, ¿no? Pero el más grande de todos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor que tienes a Yaháhuo, Ba'asham, Yaháhuo, Shai, es lo que te va a llevar a las otras cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a Romanos 15 y 3. Romanos 15 y 3, y dice, Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los, oh, Salakia, 15 y 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros creemos en esta palabra, porque esta palabra se vuelve vida, ¿no? Se vuelve en vida cuando, cuando sabes que lo que dice está pasando, sabes que lo que dice ya pasó, sabes que cuando la oyes te alivia, ¿no? Te, te, te conforta el alma. Entonces, lo voy a volver a leer, dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿no? Para que abundéis en esperanza, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? La palabra Elpis, Elpis, anticipar con placer, ¿no? Entonces, por eso dice ahí y paz en el creer, o sea, lo que creemos nos tiene que traer paz a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo regresa al Espíritu Santo, que es el, el, el que nos conforta, ¿no? por medio de esta palabra, que es Yahagushai. Dice, cuando vas a Juan, ya lo hemos sacado, ¿no? Juan 4, perdón, Juan 14 y 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego, fíjate lo que dice el 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, no tenemos que tener miedo, el temor se lo tenemos que tener a Yahagua, Bajasham, Yahagushai. La siguiente es Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 y dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahagua y de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y estamos ya en el tiempo postrero, ¿no? Y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 dice, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que estamos esperando. Esa es la salvación de vuestras almas. Que si te pones a pensar de alguna manera, cuando conociste esta palabra y cuando conoces las promesas que Yahawa Bajasham Yahawashai nos han dejado, eso ya es una forma de alivio en nuestras almas, porque sabemos y tenemos la fe y estamos a esa confianza, esa esperanza que tenemos, sabemos que es verdadera y eso nos alivia, nos conforta el alma, no por medio de su palabra, del Espíritu Santo. Y de ahí vamos a ir a la primera de Pedro 3 y 13. 3 y 13 y dice ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padeceis por causa de la injusticia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Versículo 15 sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Entonces, tenemos que estar siempre dispuestos a tener una defensa contra esto que se nos está dando. Un segundito. Voy a leer también el que sigue el 16 dice teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra nueva conducta en Yahavu Versículo 17 porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Entonces, es mejor que padezcamos haciendo el bien la voluntad de Dios que haciendo el mal. Entonces, eso es nada más algo para que tengamos en nuestras mentes que tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza y con eso voy a decir Shalom Yahahu Ba'asham Yahahu Shai Barakatam a todos aquellos hermanos que han estado haciendo el trabajo para Yahahu con amor y sinceridad y un saludo también a todos aquellos que han estado mirando estos videos hasta la próxima Shalom la voz de Yahahu manantiales de agua escucha la voz para curar el alma Shama Yasharala Yahahu a la Hayanahua Yahahu a la Hayanahua un solo Dios escucha su voz hazlo por amor pronto vámonos cómo no di que sí vámonos rápido se nos acaba el tiempo sigue el mandamiento no digas que está lejos porque no es cierto está más cerca de lo que crees está tan cerca que no lo ves abre los ojos mondiales meditando en la mañana y en la noche también como la espuma yasharala va para arriba de una por una se levantan a la cima nadie nos tumba deja que la profecía te instruya te instruya yasharala